Hola chicos, muy buena noche que tal, bienvenidos todos a un nuevo vídeo vamos ya para el día de mañana, en el día de hoy creo que se nos falló solo un partido me faltaba revisar algo, pero bueno, aquí en España no tuvimos nada en Eurocopa, Polonia, Países Bajos, solo una tarjeta la verdad que fue un partido para más tarjetas, fijaros minuto 15 una tarjeta y no sacaron más bueno, así fue, Eslovenia, Dinamarca, jugo con Dinamarca que gana al menos una mitad ganó el primer tiempo 0-1, por lo cual se advierta Inglaterra, ganó al menos una mitad, ganó el partido Inglaterra otro partido igual, esto lo teníamos en Telegram, al 2 y medio, fijaros, se nos fue muy pronto un gol, muy prontito, minuto 13 y no hubo más goles de excepción, pero bueno, aquí en Youtube teníamos que ganar al menos una mitad Inglaterra, gana esa mitad en Brasil se liaron las tarjetas en los últimos minutos claro que llevaban una tarjeta, minuto 50, 1 minuto 87 y al final se lió la de Dios, un montón de tarjetas al final así que más de 3,5 tarjetas se nos da en Corea tenemos el Ulsan que gana al menos una mitad vamos a ver qué pasó con ello Ulsan 2-2, pero tranquilo que ganó la primera parte 2-0 así que se nos dio Levalia en Estonia más 2,5 goles os dije que me gustaba el Handicap, pero cada vez quedaban 2-1 por ahí 3-2, prefería el 2,5, pues ahí estuvo perfecto esa lectura porque se dio ese 2,5 y no se hubiera dado el Handicap se acierta, en Islas Feroe, Rournavik con 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 Fluxo de Port Bufour más 2,5, se da 0-3 nos sale en Japón el partido del Tokio, más 1,5 con el Iwata 1-1, se nota también Zalgiris marca 2 o más goles en Lituania, Zalgiris marcó 2 goles y al final marcó el segundo puso 2-0 y luego metió el 2-1 el otro equipo, pero bueno, los 2 goleros hace y el Tampines en Singapur lo vamos a ver ese más 2,5 3-0, así que se nos falló solo el partido de tarjetas y era de los que más fácil le pedía porque la verdad, 3 tarjetas tampoco era gran cosa en un partido que podía ser muy, muy igualado pero bueno, pues así así se dio el asunto, ¿no? como he dicho en Telegram, se nos falló el partido de Inglaterra con Serbia más 2,5 pero bueno, mañana tendremos otra jugadita de Eurocopa hay que esperar un poquito por el tema de los jugadores a veces son más complicados pero bueno, vamos a intentar mañana quizá en el partido Francia-Austria alguna opción de jugador vamos a ver vamos a ver cómo lo vemos mañana, ¿no? pero bueno, vamos para los partidos de mañana tenemos 8 partidos no hay muchos partidos los de Eurocopa, como siempre vamos a dejarlos para el final vale, tenemos 3 partidos aquí tenemos el partido del Kingston con el Preston en Australia creo que es un partido a goles uno de los dos me gustaba el otro no me gusta tanto quizá lo goes a la revés, ya sabéis 65 goles el Preston una media de casi 4 goles por partido 63 el Kingston pues lo mismo entre ellos partidos para todo pero bueno de los últimos 5 entre eso casi no se ha dado el último que jugaron el 8 de marzo que es el que más nos interesa más cercano los otros son de 2007 para abajo 2-1 así que bueno creo que el 2,5 aquí tiene bastantes opciones la verdad que le veo muy buenas opciones esperemos que se nos dé ese más de 2,5 en el Kingston con el Preston luego tenemos algunos partidos en Suecia tenemos el Trellevore con el Brage menos de 3,5 goles es que no me gusta jugar a menos pero este partido lo veo de poco gol 20 goles en el Brage en 11 partidos un gol de media a favor menos de uno en contra el Trellevore 1 a favor 1,1 en contra no son tantos goles entre ellos tampoco se suelen dar muchos goles bueno, las últimas 3 veces no se han dado las dos anteriores sí se dieron 4 y 4 pero bueno normalmente por un 1-1 un 2-1 para cualquiera del grupo debería estar 4 goles lo veo complicado todo es posible, ¿no? pero bueno vamos con ese menos de 3,5 goles que paga bastante bien paga una cuota de 1,50 por ahí porque el 2,5 lo dan no sé por qué lo dan no es un partido que según la estadística de goles de ellos tuviera que estar el 2,5 a 1,67 tendría que estar a 1,90 por lo menos pero bueno ellos se abran y 1,44 por ahí está esperemos que no hagan esos goles veremos a ver tenemos partidos en Noruega estas divisiones son partidos de goles los 3, ¿vale? Valerenga, Trons, Dalen más 2,5 son equipos que hacen bastante goles 46, 41 Valerenga así que verdad que encajan muchos goles no hace tantos pero bueno partidos más de 2,5 tenemos otro partido que es el partido de la Sané San Viken también más de 2,5 y tenemos el último partido que es creo que es en esta división el del Sola con el Star 2 más 2,5 son equipos ya digo que hacen bastante goles el 2,5 no paga tanto pero por ejemplo los 3 noruegos podría ser para combinarlos los 3 una jugadita, ¿no? es como un comentario luego ya vosotros elegís los que más os parezca y bueno vamos a terminar ya con los partidos de la Eurocopa Rumanía Rumanía Ucrania partido bastante complicado podría ser un partido a tarjetas el árbitro no lo tengo muy ubicado tendría que tendría que investigarlo un poquito árbitro sueco yo voy más por el lado Ucrania creo que es mejor selección creo que normalmente no debería perder el partido así que nos vamos con Ucrania que gana o empata su partido en el partido de Bélgica bueno hoy son partidos mañana muy opciones muy sencillas ¿no? muy obvias digamos que es el de Bélgica por ejemplo que gana una mitad yo creo que Bélgica debería de ganar este partido y y empezar ganando para para tener más fácil esa clasificación y lo mismo con Francia que gana al menos una mitad Francia debería ganar este partido como digo son opciones así que verdad que son muy básicas ¿no? pero bueno al final se trata de acertar y buscar la mejor opción luego otra cosa es en Telegram lo que pongamos pondremos una cuotita más arriesgada veamos si sea gole veamos si sea un jugador veremos si lo que sea ¿no? así que bueno chicos pues esto sería todo para mañana tenemos estos 8 partiditos yo combinaría 3 4 como mucho ya sabéis y nada hoy muy bien muy bien muy bien de 10 partidos a 109 está bastante bien casi perfecto pero bueno quedó 1 pero pero se puede se pudo sacar algo bueno hoy ¿no? así que bueno chicos lo dicho no sé no me rollo más buen inicio de semana para todos por cierto sobre todo creo que en toda Sudamérica y Latinoamérica era hoy el día del padre así que felicidades a todos los padres que me había olvidado en España no es en España el 19 de marzo día de San José pero bueno en Latinoamérica está siendo bien el día del padre así que felicidades para todos y nada chicos buen inicio de semana que se hizo muy bien mandaros un gran saludo mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo